¿Dónde está mi mamá? ¿Que la llevaron para adentro? ¿Dónde está mi mamá? Mamá, ¿dónde está? Mamá, mamá. Tu mamá no está aquí. ¿Y dónde está? ¿Mauro me dijo que...? Mauro te dijo lo que yo te mandé decir. ¿Por qué haces esto, Casimiro? Porque ahora vamos a arreglar cuentas tú y yo. Me vas a pagar todo lo que pasó en el río. No te preocupes. Yo me sé defender. No, si no vamos a pelear otra vez. Nomás te digo que allá afuera están diez de mis hombres. Si te sales porque no quieres ser para mí, serás para ellos. ¿Verdad que es mejor que nos entendamos tú y yo? Ya no salió la muchacha. Ni va a salir. ¿A qué diablo del patrón? ¿Y tú crees que voy a dejar las cosas así? El patrón me la tiene que pagar por lo que le hizo a la Rosalba. Hay mucha diferencia. Pero yo la quiero. ¿Y si la quiere? ¿Para qué le hizo mal? Fue de esos momentos en que a uno se le mete el diablo. Pero estoy arrepentido. ¿Están seguros que es aquí? ¿Seguros? ¿Y pa' qué no necesita a nosotros? Preguntas mucho, Mauro. Es que me estoy helando de frío. Atiende a la lumbre, pues, pa' que te calientes. ¿Por qué me haces esto, Rosalba? Yo quería casarme contigo. Siempre te he querido. ¿Por qué me haces esto? ¿Cómo va la cosa, doctor? Mal. Hace falta comida y medicinas para esta gente. Por la comida no hay problema. Ya mandé que la hicieran, pero... Medicinas... Aquí cuando mucho tendremos alcohol. Pues que lo traigan. Que vayan a las casas y pidan lo que haya. Comida, medicinas, ropa limpia, trapos para hacer vendajes. Y unas voluntarias, si es posible. Corre, corre mi vagón. Llega pronto a la estación. Porque en toda la nación... ...jonde la revolución. Corre, corre mi vagón. Llega pronto a la estación. Porque en toda la nación... ...jonde la revolución. Está bueno ese corrido. Pero yo me sé otro mejor. El de la coyota. Ese no lo había oído mentar. Pues claro que no. Ese se lo hicieron a una hembra de por aquí. Que por vida de Dios... ...es el alma del meritito Judas. A ver, vieja. Ven pa' acá. Por la sierra de Fresnillo... ...cerca del ojo del agua... ...se habla de un aparecido. Que por las noches de luna... ...ronda cantando su suerte... ...que hoy se pregona en corrido. La historia que aquí se mienta... ...tuvo lugar no hace tiempo... ...por culpa de una matrera. Que por ser la más bonita... ...y por sus malas entrañas... ...se convirtió en traicionera. ¡Machis! ¿Y de veras era así la vieja? ¡Uy! Si usted supiera... ...con las cosas que han sucedido en este pueblo. ¡Ajijo! No hay que mentar al diablo... ...porque se aparece. La coyota. ¿Dónde está el doctor? Allá adentro. Bueno, esto ya no dará problemas. En unos días más, listo para la otra. Gracias, doctor Handeli. ¿Usted es el doctor? Sí, señorita, que sí le ofrece. Mi mamá está enferma. Quiero que venga a verla. Lo siento, pero por el momento es imposible. Como usted ve, tengo muchos hombres que atender. Es que ella está grave. Lo siento, iré a verla más tarde. Ahora iba a yo parar y como usted comprenderá... ...los preparativos que tengo... Usted va a venir conmigo. Le advierto que no es trabajo fácil. Hay que lavar heridas, vendar, dar de comer. ¿Le impresiona la sangre? No. He visto correr mucha en mi vida. Bueno, usted dirá cuándo quiere empezar. Hoy mismo. Pero conste que solo será por un tiempo, hasta que... ¿Y ese hombre? ¿Qué hace aquí? Es el capitán Jiménez de las tropas alzadas. ¿Lo conoce? Sí. Trabajó un tiempo en el rancho. Después se fue y... ¿Qué tiene? Está muy malherido. Hay pocas esperanzas. ¿Puedo cuidarlo? ¿Por qué no? Pero no lo hagas hablar. ¿Chen Chong? ¿Chen Chong? ¿Chen Chong? Rosalba. No, no hagas. Rosalba. Rosalba. Tranquila. Gracias. No se preocupe por mí. Estoy bien. Mire, yo no quisiera meterme en sus asuntos. Mucho menos en su vida sentimental, pero... No. No es lo que usted cree. Pero no se trata de Chen Chong. ¿Entonces de quién? ¿De quién? ¿Se puede saber qué hace el doctor? Estudiando un poco. Fue el único libro que pude traer conmigo. Yo pensé que lo sabías todo. No, mi amor, nadie lo sabe todo. ¿Dormiste bien? No, no pude. Toda la noche pensé en ti. ¿Cómo no me había dado cuenta de que te quiero tanto? Yo, en cambio, me di cuenta desde el primer día. ¿Sabes? Es la primera vez que me enamoro. Yo sé que te debo la vida. Si no hubiera sido por ti, no lo estaría contando. He venido a casarme contigo, Rosalba.